¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, aquí puedes ver en qué consiste mi canal y suscribirte si te gusta. Esta vez quiero explicar algunas definiciones desde infección hasta shock séptico. Cuando hablamos de infección, hay la invasión de tejidos, fluidos o cavidades por microorganismos patógenos. A veces, cuando hay una infección, se puede desarrollar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que en caballos es frecuente en casos de endotoxenia. Si te has perdido el vídeo sobre endotoxenia, lo encuentras aquí. El SIRS está caracterizado por al menos dos de los siguientes. Elevada frecuencia cardíaca, elevada frecuencia respiratoria, temperatura abnormal y recuentos de oleocos, abnormal o presencia de endotrópilos tóxicos o bandas. El SIRS puede estar causado por infecciones u otras condiciones. Cuando está asociado a infecciones, hablamos de sepsis. La sepsis es grave cuando hay también disfunción multiorgánica. Y en fin, hablamos de shock séptico cuando la sepsis grave está asociada a hipotensión refractaria. Y esto es todo. Gracias por ver el vídeo. Hasta luego.